Y sabes que Fidel, quiero hacer un comentario también, el Sorullito Ortega, nuestro campeón, este, lo vimos en Tijuana, y luego le estamos, luego lo cité aquí, igual quizá, una sinchilana, también mil disculpas, pero ganamos. Mientos, estamos para servirte carnal, saludame al gordo, muy bien. Vehículos de procedencia extranjera, Ana Promex, continúa contigo y seguimos defendiendo carros, hace muchos años que tuve el orgullo de ver parir a mi asociación en un viaje de Puebla a México, y todo está fundamentado legal, social y políticamente. Y ahorita me estoy acordando que en un pleitazo en el Bolívar Costero, ¿te acuerdas? Que me subí arriba de un carro y traemos a 15 patrullas que no nos quitara fuerzas un carro del gobierno del Estado. Y luego salió un chavo ahí de ojo verde, y le decía, vente, güey, vente, aquí los pendejos, ¿te acuerdas? Vente para acá, cabrón. Y era precisamente, el familiar acá de nuestro querido maestro. A ver, acuérdate, el Alex. El Alex. No, hombre, te pasas del Alex. Álvarez, Alejandro Álvarez. Ahí conocí a mi carnal. Alejandro Álvarez. Vente para acá, güey, vente, aquí, aquí, no la pellizcan. Y sí, le dimos el cierre, pero le dimos en madrazo. Otro carro, sí, eso, un choque, sí, afuera de tu surista interior, un desastre. Ay, por cierto, la mujer se ha dado cuenta del lugar. Bueno, pero, logramos sacar el carro. Entonces, me acuerdo de esto. Muy bien. Los vehículos 2010, hacia abajo, Anapromelos, afilia. Ya te la sabes. Legal, social y políticamente. Su estado social cambia. Y te tengo otra. ¿Ya tienes el nombre, patruña? Órale. Gracias. Los retenes de Tijuana son, no son legales, ¿eh? O sea, que hay unos patrullitas ahí, a ver, vamos a ver cómo está el rollo. No es legal. Son filtros. Vamos cambiándole. No son retenes. Son filtros de seguridad. Que esos cabrestos le llamen, y nobre la autoridad en sí, hablo de los polizontes, de los pitufos que se mantienen sacando lana y haciendo su desastre, no es permitido. Bueno, pues esos son filtros, no retenes. No le cambien el nombre, no engañen a la ciudadanía. Se llaman, ¿cómo? ¿En gordito? De seguridad pública. Y aunque no es legal, quisiéramos uno estar de acuerdo, tenemos que apoyarlos por materia de seguridad, que es muy diferente. Por los asaltos, por las violaciones, por los secuestros, por las baterías, por eso. Pero si va a un carro extranjero de Anapromes y lo quieren ahí quitar, ¿qué? Porque es ilegal. No es tu función, policía. No es tu función. Anapromes se ha constituido legalmente. Tus artículos. ¿Cuál es el artículo famoso de seguridad pública? ¿El artículo qué? No te mereces tanto, Giovannita. Pero a ver, ahorita lo que se me siguen por ahí, ando igual ahorita, sacando los artículos y dicen, mira, aquí yo lo remolco, lo quito, lo pongo y lo saco. El 26. 26 artículo, es el reglamento interno de seguridad pública, el reglamento, el artículo 26 lo marca. ¿Tienes el número de patrulla? Así es. ¿Cuál es? Mira, el número de patrulla, comenzamos el tema, dímelo. Mira, el número de patrulla es M193, porque es una moto, y el oficial es R Limón, porque ahora están obligados a poner un sellito. R Limón. Este cuate está medio zafadón. Y ahora sí hay que cumplir, Giovanna. Vámonos a sindicatura el día de mañana con nuestro primer oficio. Y a ti, Pitufo, de la patrulla número... 193. Te vamos a ir a sindicatura y te vamos a ir a querer y te vamos a ir a buscar. Mañana te vamos a poner, y que quede aquí grabadito bien, una queja de sindicatura fundamentada. Y después vamos a buscar a la gente y te vamos a ir a buscar para que nos multes a 20. A ver si nos multas, cabrón, porque lo que estás haciendo está mal. Eso no se hace. Y te tengo una sorpresita. Que vamos ya a buscar al abogado y vamos a empezar en función y en plan, va a ser de a ver si tu reglamento, como lo estás aplicando, porque si un cardiano promete, delinque, que se vaya al bote. Si andan tomando, que se vayan al bote. Si no respetan al oficial, mételos al bote, también a ellos. Si están violando los semáforos, el alto, el verde, el estacionamiento, el rojo, hay que respetar la ley. Afiliados, hay con más razón. Como andamos chuecos, hay que andar bien derechos. Pero no es culpa de nosotros andar chuecos. Nosotros queremos pagar impuestos justos conforme el salario mínimo. Gracias. Yovalita, hay una reforma, lógico, es en el Código Fiscal de la Federación del Citério de Crédito Público, en el artículo 114, y lo vamos a empezar a ampliar. Yovala. Así es, Fidel, el artículo 114 dice lo siguiente. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distintos a los recintos fiscales. Artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Conforme el base del artículo 16, 14, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna. Y si elaboramos bien este oficio, carnal, ojo, que la haces de hacienda, y es que te vale que venga, no voy a mencionar el nombre por respecto a la autoridad, pero dentro de ellos internamente, o sea, están eso diciendo a sus comandantes, fíjate bien. Y aquí nota de milenio también. Sí, adelante. Sin embargo, lee el extracto en lo que acabo, este, fíjate bien, ojo, o sea, los mismos policías internos de Tijuana, que es una porquería como este, capaz de que se dedican a robar lana, los sacan así con sus chavos y todo, carnal, va a ser el primer, limón, y lo tengo ya detectado porque ya van varias, y por angas o mangas no hemos actuado, pero esta vez nos comprometemos a actuar. Afiliado de Tijuana, está al pendiente de las oficinas a un llamado a lo que tengamos que hacer, ¿sí? No tomas nuestras cuestiones mañana, vamos a empezar con un oficio, voy a entrar, voy a salir del estado, y vamos a actuar. Vamos a buscar al limón de la patrulla número 193. Ojo, afiliados, la patrulla 193 es un pitufo motorizado que cree que puede hacer lo que le da la gana. Entonces, vamos a empezar a hacer como asociación civil, como grupo organizado, ¿de qué te riesgo y tú? Ay, no me engañas, hay tres otros, doscientos. Oye, pero ellos van a estar en la cara, ¿no? No dije nada, fue Luis, fue Luis. Ojo, Limón, ojo, nuevamente, grábatelo, Tijuana, para que empieces a dar los reportes, te damos unas hojitas, sacarnal, donde tienes que darnos el sector, datos, habla la oficina de los datos para ir nosotros, pero es que no nos hablas hasta que multan, ¿verdad? Entonces, Limón, de la patrulla número 193, está jodiendo, secretario de seguridad pública, presidente municipal, y el presidente municipal así es un doctor. Y ojo, Fidel, es de la delegación San Antonio de los Buenos. San Antonio de los Buenos. Entonces, ya es hora de actuar, ¿no? Así es. Cose que hemos hecho todo conforme a derecho, conforme a la legalidad. Pues esto es pitufo, ratas, ¿no entienden? Pues vámonos por la vía social. Pero vamos a actuar legalmente, vamos a empezar la sindicatura, vamos a reformar esto, y vamos a ver si metemos una demandita por ahí, vamos a empezar. Y ahora hemos hecho, nomás que no quiero recordar el pasado, con policías federales, lo que antes de la policía federal preventiva, hemos cesado nosotros, o lo que conforme a derecho. Hemos sido pacientes, pero como tú, usa la charola, tu pistola, para saltarnos, como limón, para jodernos, te pagamos de los impuestos, pues ahora vamos nosotros, el lado social. Y no hay agresión, nada, nuestro trabajo social, de ir, veinte grupos de personas, con prensa, ahora sí, explícanos aquí ante la prensa, lo que lo dices cuando agarras a los asociados solos, vamos a meter un sindicato, una voy, a ver si te metemos una demanda, por lo que la sindicatura te vas. Entonces, ojo con el reglamento, porque se les puede hacer un, te puedes tapar un hoyo cuando no es nuestra función. Entonces, queremos respeto, verbales como los hemos tenido durante veinte años, legalmente hablando. No es un permiso, la lámina Diana Prómez, no lo es. Ya lo hemos dicho cantado, y ahí siguen ahí los de la, no la canácolos. Pues los loteros. Este es el doctor Fidel, no puede ser nada. Estos tipos, que usan las dependencias para fines políticos, les hemos demostrado, y los debatimos socialmente, los debatimos ante prensa, y les decimos que estamos para servirles para hacer un debate público. Vamos a continuar el tema de los carros conforme a este artículo. Vamos a seguir con el doctor Fidel, 30 minutos más hablando de tu sonrisa interior. Así que canal 176, estamos por la transmisión. Por favor, cámbiate, ya te la sabes, y por el triple o 3033.tv, que es el futuro de Baja California. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en la iglesia de Chihuahua. ¡Gracias! 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 Gracias!